Entonces, el asunto de las notas a evitar se complica, sobre todo cuando uno empieza a usar tensiones, ok, eso creo que hay que tenerlo bastante claro. Si uno no se sale de las tétradas, o sea, acordes de séptima, es difícil que ocurran o que puedan haber notas a evitar, en su mayoría. Las notas a evitar van a ir apareciendo en las tensiones que uno añada a la armonización. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Pues cuando estamos armonizando con novenas, con noncenes, con trecenes. Esa es la situación. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es pensar en armonizar algún pedacito de una melodía, para no extendernos así demasiado y no serlo tan tedioso. Este, en la que vayan, haya todo tipo de notas, notas principales, notas de paso, tensiones quizás y etcétera. Este, entonces, pero, haciéndolo en, pensando ya sea a cuatro voces o más, pero utilizando, pensando en utilizar tensiones en la armonización. No sé si me explico ahí, o sea, no nada más, por ejemplo, que si tenemos este acorde y esta nota, pues sí, o sea, la podemos armonizar hacia abajo, muy fácil, con terceras, terceras hacia abajo. A cuatro voces. A cuatro voces. Ay, este que, que tú, ah, es que ya está claro de, 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 de fama. Ahorita lo, 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 si fuera, lo movemos, ¿no? En cuatro, en cuatro notas. aquí es un re tenemos que armonizar el la después tendríamos do la espérenme mirar bien tenemos el la después tenemos el fa entonces ya estamos en clave estamos en clave de fallar con los trombones tendríamos entonces el re que usted lo tiene señalado ahí y después sería un do así es vamos a hacerlo ahí mismo en las dos trompetas estos dos de arriba son trompetas para no salirnos de la de la octava entonces lo voy a hacer aquí como si fuera a dos trompetas a dos trompetas y ya tenemos aquí y por acá vamos a hacerlo otras dos armonizado armonizado aquí nos quedaría do tenemos la fa re do pero bueno este vamos a pensar en usar tensiones si no quedarnos con las con las cuatro notas del acorde de séptima de re menor entonces ahí podemos encontrar algunas de las notas a evitar vamos a ver en lugar cuál es la primera nota que si si estamos trabajando a cuatro voces tendemos tenemos que eliminar una de las notas opcionales del acorde sabiendo que la tercera y la séptima no las podemos eliminar porque son las notas guías la quinta se puede eliminar pero en este caso está en la melodía no lo podemos eliminar entonces nos deja el re el re es opcional o sea lo podemos eliminar no importa si no está eh la la fundamental del acorde en una armonización podemos omitirla porque sabemos que este el bajo ah donde está el bajo ah perdón es que esto está transpuesto pero tiene transposición déjeme hacerlo en notas notas reales ahora sí estamos en en do menor entonces do que es la fundamental la podemos omitir para incluir un acorde déjeme en cinco minutos sí oi felipe oi 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 con hablando de tensiones. Podemos tener la novena, podemos tener la oncena o podemos tener la trece. ¿Estamos en do menor o en do mayor? En do menor. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver. La novena y si ya escogimos que el do es el que vamos a sustituir, a eliminar, pues el do se puede ir a re, que es la novena, y vamos a ver qué pasa. Hay que analizar ahí qué está sucediendo en este acorde. Primero sonamos. Ay, cuidado. Creo que va algo rápido esto. Vamos a ponerlo más despacio. Mira, no le haga caso a estas porque todavía no están armonizadas. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos por ahí? Analizamos los intervalos y si nos vamos desde la nota más grave hacia arriba, pues no tenemos ni, no se forma ni un intervalo de novena entre las notas del acorde. O sea, para que hubiera un intervalo de novena aquí, entre sí, respecto a sí, tendría que haber un do acá arriba, y ahí se formaría la novena. Pero aún así, no, no, no este, no es problemático porque es una novena mayor. Es decir, ¿qué yo debo hacer para comprobar que no exista novena menor? Bueno, ya yo busqué mi tensión. Ok. Yo tengo que cuidar las notas guías. Y entonces, bueno, se puede eliminar en este caso la tónica, la fundamental, perdón. Entonces, yo a partir de ahí empiezo a buscar los intervalos que puedan ser o no novenas. Exacto, pero no necesariamente respecto a la fundamental, sino entre ellas mismas. Exactamente, es lo que quiero saber, entre todas las notas. Sí, entre todas las notas del arreglo, del acorde que se está formando. Ahora, esa es la posición cerrada de este acorde, de esta armonización. Cuando hacemos drops, ahí puede, es donde puede haber la situación de las novenas. Si hacemos un drop aquí, drop dos. Esta nota se va para una octava abajo y nos quedan estas dos arriba de ese mi. ¿Verdad? Entonces, analizamos, analizamos y contamos los intervalos. Entonces, aquí hay, respecto a mí, que ahora es la nota más grave. ¿Habrá alguna novena entre las demás? Entre mí, déjeme ver, entre mí. Ajá. Exactamente, porque ¿qué es lo que me preocupa a mí? El protocolo de eso. Yo busco mi intención. Mi intención que sustituí, perdón, fue la novena por la fundamental. Perfecto. A partir de ahí, ¿cómo yo empiezo a comparar si hay novenas? Todas las notas de la cuatriada. Sí. Y sobre todo, cuando hace un drop. Cuando hace, a lo mejor en posición cerrada, no va a aparecer. Pero quizás, quizás sí. Y estamos viendo todas las posibilidades. A lo mejor aquí nunca va a asistir con la novena. A lo mejor no va a aparecer ni una nota a evitar. Entonces, en este caso... Sí. Disculpe, ¿cómo yo empiezo a comparar? ¿Desde la nota más grave para arriba? Sí. Exacto. Ahí la más grave de la cuatriada en este momento es sí. No. Es el mi bemol. Porque ya hicimos el drop. Ah. Si no hacemos el... Si dejamos cerrado... Como estaba... Maestro, cinco minuticos, porque estoy en la consulgente. Discúlpeme. Uy. Ok, ya dio. Cinco minuticos, maestro. Disculpe. Sí, no se preocupe. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿De qué es lo que se ha hecho? Sí. No. Gracias. 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 Adelante, maestro. Disculpe. Sí. Aquí estoy. Bien. Entonces. Ok. Entonces, bueno, quedamos que hay que comparar los intervalos de cada una de las notas para ver si resulta en una novena menor o bemol. Como les decía, en posición cerrada, como está ahorita, pues es difícil que vaya a ocurrir, o quién sabe, porque puede ser un acorde más extendido, pero ahorita en este caso no. Pero si hacemos el drop, o cualquiera de las disposiciones abiertas, por ejemplo este, ya hicimos la segunda voz, el drop 2. Bajamos la segunda voz, que es el mi, a una octava abajo, y ahora queda ese mi como la nota más grave, o la cuarta voz, porque cambian de disposición las notas. Este mi, ahora ya va a ser la cuarta voz, primera voz, re, segunda voz, si, tercera voz, y, o sea, ya cambió la disposición. Entonces, a partir de ahí. El mi, ¿cuál es entonces la primera voz ahora? Eh, no, la primera voz siempre será la nota de la melodía. Ok. Lo que hice ahorita es, este, bajar, hacer el drop 2, que es la segunda nota en los cuatro, entre las cuatro notas, una octava hacia abajo. Ahora esta queda como la más grave. Entonces, a partir de ese mi, quitamos con las otras notas, estamos también usando esta. Si ocurre alguna novena bemol. En este caso, no. No hay ni una novena bemol, porque mi, de mi a si es una quinta. De mi a re, pues es séptima. Y de mi a sol, es una, es una décima. Entonces no hay problema. Ahora, vamos a regresarnos y hacer un drop 3. Recuerda, el drop, los diferentes drops que había. Drop 3. Entonces contamos 1, 2, 3, la tercera voz. Y las bajamos, la bajamos una octava. Ahora esa es la que queda como nota más grave. ¿Qué pasará aquí? Eh, habrá que analizar o verificar a partir de re, los intervalos entre las otras notas. Por ejemplo, entre re y si, pues es una, una sexta. Entre re y mi, una novena. Ándale. Ahí sí está una novena. Pero una novena mayor. Eh. Eh. ¿Cómo es el mi bemol? Ah, el menor, caramba. Entonces aquí hay, ahí puede haber un detalle. Sí. A ver, vamos a escucharlo una vez más. Se dice que no me suena, no me suena mal, pero la segunda, si siguieramos la regla, tendríamos que evitar que hubiera esa novena bemol entre re y mi. Quizás suene muy estridente, el, el, el acorde. A mí no me suena mal, pero la regla, pues es, está basada en la, en la, en la tradición, en lo que se acostumbraba a hacer. Entonces, eh, pues creo que si, si optamos, resumiendo, si optamos por hacer una tensión con la novena en este acorde y además le aplicamos un drop 3, entonces va a resultar en una, eh, en la novena menor. Que había que evitar. Evitar. No sé si está claro. Sí. Este, es algo como que, es, es ahí donde le comento y le he comentado otras veces que las novenas bemoles se esconden y a, al hacer los procedimientos de abiertos entre los dos, es donde pueden, eh, ocurrir esas notas a evitar. Entonces, si yo necesito, por cuestiones de instrumentación, hacer un drop 3, entonces el re quizás no sea una buena opción como tensión para este, para este acorde. Ahora está muy, muy elaborado, ¿no? En lo que estoy diciendo, pero, este, es que creo que es la forma más, más directa de decirlo, o más, eh, sencilla. Pero podemos ver otro ejemplo. Aquí en este caso, eh, supongamos que yo necesito hacer un drop 3 porque uno de los instrumentos no alcanza a llegar más arriba. Es, el re no será una buena opción. Tendría yo que buscar otra opción y quizás olvidarme de la, de la, pues de la, de la tensión o buscar otra, otra opción de drop. Drop. Vamos a volver a, al cerrado. Y hacer un drop, un drop 4, eh, 2, más 4. 2, más 4. Quiere decir que agarramos el mi y el si. Y abajo. En una octava. Entonces, ahora sí, también necesitamos, eh, verificar que entre las cuatro notas no se forma una novena bemol. Entre sí, que es la nota más grave. Y re, ah, no, perdón, entre sí y la que sigue hacia arriba es mi, pues es una, es una cuarta. Eh, entre sí y re, pues es una, una décima. Es una tercera menor, bueno, mayor en este caso. Sí. Y entre... Sí y sol. Es una, eh, onzena. Ah, no, es una trece. Es una trece. Vamos a verlo en términos, eh, más, más, este, arriba de la octava. Entonces, bueno, pues no, no hay, no parece haber ningún problema. Y lo sueno, esto. Ay, perdón. Bueno, eh, hacemos caso omiso a estas porque estamos concentrados en este acorde. Eh, 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 pues no hay problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usando la novena, hacer acorde y haciendo un drop dos más cuatro. entonces habrá que ver ya si usamos un drop 2 más 4 quiere decir que tenemos alguna situación de instrumentación en la que algunos instrumentos no lleguen a tan arriba esa es la principal pero también pues los drops uno los puede usar para cuestión de son suenan algo diferente los acordes abiertos los acordes cerrados muy bien hasta aquí son todas las posibilidades del ah bueno también existen los no los spreads si bueno aquí tendríamos que hacerlo en spread la técnica nos indica que el spread la nota más grave debe ser un un drop si fundamental las notas las notas intermedias estas dos deberán ser deberán ser notas guías en caso de que si bueno así notas guías en este caso el mi ya lo tenemos ahí y a la séptima a la séptima al sí entonces aquí ya tenemos un spread sin embargo no pues este es si este no está no estamos poniendo ninguna atención ¿verdad? ¿por qué? porque la nota que podríamos que podríamos omitir está en la melodía y eso no la podemos cambiar o sea la quinta la podemos omitir y y y hacer la tensión pero no 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 se puede sí y la nota de abajo pues la regla nos dice que tiene que ser la fundamental la fuerza no tenemos opciones para poner la la novena a a cuatro voces a cuatro voces este y y quizás bueno si fuera a más voces a lo mejor ahí sí habría posibilidad imaginemos que estemos a a a cinco voces para este caso del spread voy a poner la novena precisamente estaría aquí entonces aquí ahora sí buscaríamos si es este si ocurre la nota a evitar entre la nota más grave primero que nada y luego las demás y comparada con las demás entre do y mi pues es una tercera o y si pues séptima entre do y re ahí está una tercera una una novena precisamente pero es novena mayor por lo cual no no hay problema entre do y sol pues es una este oncena no una quinta una quinta sí bueno es la quinta precisamente creo que perdón eso aquí con mi computadora si me oye sí correcto porque se me se me trabó no puedo moverlo nada del ratón ahí está ya se está moviendo que se quedó congelada ahí está entonces pues bueno aquí no hay problema con la novena en cada caso dependiendo de la nota de la melodía va a haber diferentes casos sí sobre todo en spreads y en las otras también en las otras abiertas o cerradas entonces vamos a regresarnos ahora vamos a utilizar una tensión 11 le digo creo que me está fallando la computadora do menor 11 vamos a hacerlo cerrado primero vamos a hacerlo a cuatro voces primero ¿dónde estaba? aquí que el do otra vez lo podemos sustituir y convertirlo en una oncena pero bueno ¿dónde quedaría? ¿dónde sería mejor hacerlo? se tendría que ir hasta abajo ¿no? o o o como ver el 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 mi ahí y el do llevarlo a mi y puede ser vamos a sonar ese acorde pues no está ocurriendo la segunda menor entre las cosas de arriba no pasa nada se puede quedar así en disposición cerrada tenemos sol cerrado fa mi y si entonces ya tenemos una acorde ahora sí entonces buscamos hacer las diferentes este drops y spread vamos a hacer un drop dos con la segunda nota hacia abajo ahora esta queda como la nota más grave y comparada con las demás pues no hay no hay problema bueno puede haber podría haber fa con si es una cuarta si una cuarta una cuarta en este caso si pero si es bemol si si bemol fa con mi bemol es este un acepto menor no es nada el fa con el sol esa si es una novena pero es novena mayor entonces pues no hay no hay de que preocuparse si ahí está puras notas ok vemos un drop tres drop tres significa agarrar la tercera voz que es esta y mandarla para abajo y parar eh lo sonamos ahí creo que si hay detalle me molesta demasiado pero quizás déjeme hacer una pregunta porque nosotros teníamos ahí una armonización cerrada si yo quiero no complicarme la vida esa armonización yo la puedo dejar cerrada ah claro si exacto si o sea los drops son opciones son recursos eh opciones que tenemos para eh hacer la instrumentación una instrumentación adecuada a posar los instrumentos que tenemos para que puedan exactamente yo empiezo primero por mi primera tensión que sería la que tiene que ver a la a la fundamental si o empiezo por las voces primero hago drop dos drop tres eh cuatro y dos drop y cuatro si bueno estamos estamos viendo todas las opciones o sea todas las posibilidades no quiere decir que que tengamos que hacer todas en un arreglo son nada más recursos que existen de precaución pues si si o de necesidad por la instrumentación por si algún instrumento no llega a las notas que están escritas en modo en forma cerrada este pues habría que disponer las voces de otra forma usando los drops para que las voces cambien de posición y ya puedan ser tocadas por esos instrumentos graves que no las que no las llegan no no llegan a esas a esas notas agudas en este caso bueno que pasa aquí como esta este mi que hicimos drop 3 ya ahora es la nota más grave pues comparamos vemos que intervalos se forman entre mi y si pues es una quinta entre mi y fa es una novena bemol no no era menor ah no no perdónenme perdónenme es novena mayor ahí no hay problema es novena mayor porque es mi bemol y fa natural y entre mi y sol pues es una si tercera pero viéndolo como intervalo ampliado es este es una décima este entonces no hay problema aquí no hay problema en utilizar el drop 3 y quizás no había problema con con ninguna otra vamos a ver una disposición en drop 2 más 4 y spread vamos a regresarnos a lo cerrado si lo teníamos así 2 ahora el fa el fa y el si que van para abajo ahí muy abierto pero bueno no pasa nada es perfectamente válido entonces bueno aquí a simple vista nos queda casi lo mismo en intervalos bueno no lo mismo porque son más abiertos pero podemos intuir que no va a haber problema entre si y la que sigue hacia arriba es fa es una quinta entre si y mi es una una once una oncena y entre si y sol la es la trece es una trecena o décimo tercera como le dicen algunos pues no hay problema si lo sonamos pero despacito si lo sonamos con la nota grave el bajo que está sonando por allá por allá abajito ahí lo tenemos el bajo ahí está eso es no hay problema con utilizar esa tensión once en esta disposición perfecto vamos a regresarnos para hacer el spread ah bueno lo hubiera hecho ahí ahí lo voy a hacer spread pues la regla nos dice que la nota más grave debe ser fundamental las notas en medio deberán ser este notas guías entonces había como en el ejemplo anterior como estamos a cuatro voces y la nota de la melodía es un sol que no podemos cambiar pues no podemos añadir una tensión pero si lo hacemos a cinco voces como el ejemplo anterior añadiendo precisamente el re pues como quiera no no pasa nada el do si re mi sol no hay ningún problema en hacer ese ese acorde ah no perdón no sonó este pues no están muy juntas las notas superiores casi casi como un clúster pero pero no es un clúster pues este es un spread estas podrían no no podrían no ya no podrían moverse quedaría así para que sea un auténtico spread toda regla ok ahora último ejemplo con este sería utilizar la la tensión 13 déjame tomar las notas está no me sobra por aquí cerrado esto quedaría como si ya me estoy perdiendo de algo ahí y este si y si queremos usar la 13 pues nos nos este nos olvidamos del do y la convertimos en la 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 demol esa es la 13 que pasar aquí a ver vamos a ver como suena este ahí creo que si va a haber algún problema analizamos la si la mi la pues no hay no no tendría por qué haber problema pero si hacemos drops drop 2 se va abajo no hay problema lo voy a hacer así rapidito para ver alguna otra opción como las otras notas de la melodía drop 3 ándele aquí creo que pues no tampoco va a haber problema no debería haber problema de si al a la es una séptima menor de si a mi 11 y de si a sol 13 no hay problema eso fue un drop 3 ahora un drop 2 más 4 ok ok bueno pues bueno en este caso quizás no no haya problema vamos a poner ese acorde drop 2 más 4 eso es que no no suena mal tampoco suena mal da así si es novena pero es novena mayor de la bemol así bemol si de la bemol así ok es este no hay debe haber problema si entonces pues bueno eh tenemos esa situación estamos haciendo drop 2 más 4 vamos a hacer aquí mismo el spread pero cuando yo vaya a hacer un drop averiguo si si novena menor eso tiene que ser ya un protocolo si si lo va practicando ya se va a dar cuenta de va a ubicar las notas en cada acorde las va a ir recordando si si va practicando esto ya sin necesidad de hacer tanta verificación y tanto pues este tanto análisis ahorita estamos haciendo el análisis así como que lo más desmenuzado posible para ver todas las posibilidades pero no quiere decir que sea la forma más práctica de hacerlo realmente porque por ejemplo ya sabemos yo estaba estudiando eso esta semana en los acordes mayores de área de tónica hay que evitar las terceras las cuartas ajá en los acordes que pertenecen al área de tónico como por ejemplo dos séptimas mayor yo tengo que evitar la oncena esa que sería el fire min perdón la novena menos que puede darse entre fa y el mi el fa sería la oncena si lo ven como tensión sí eso es exactamente después vimos que el acorde mayor en el área de tónica también que sería el tercer grado menor volvemos a tener esa ese fa y si estamos dos mayores como no está prohibida también exactamente y si eso es eso es una forma rápida de verlo sin embargo cuando empezamos a hacer la instrumentación o la orquestación es donde quizás necesitamos los drops y los spreads y este pues ahí es donde podría aparecer alguna novena bemol o menor novena menor en este caso pues igual no 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 ocurre ah bueno no le estamos poniendo la trecena no se la podríamos poner pero vamos a ponérsela aquí la trecena en la en estos dos voy a poner un el la bemol es la trece de este acorde entonces fíjese aquí aquí va a haber creo algún algún detalle nos unamos pues por sí solo no suena mal pero hay que tener cuidado lo voy a hacer con la fundamental en el bajo ok entonces ahí analizamos un acorde menor entre do y si y la que sigue es mi no hay problema entre do y la es una sexta no pasa nada entre do y si es una séptima y entre do y sol es la la quinta la siguiente nota es mi entre mi y y si pues es una quinta ah bueno está aquí entre mi y la bemol los dos bemoles es una cuarta justa entre mi y sol pues es la es una décima ahora entre la nota que sigue es un la estoy yendo de abajo hacia arriba en este como están puestas las notas entre la y sol la y sol perdón pues es una séptima séptima mayor ¿verdad? si no no pasa nada entonces aquí pues teóricamente pues no debería pasar nada pero es que está muy curioso este caso porque yo tengo entendido que la bemol es precisamente la nota a evitar en este en este acorde en el acorde de do menor vamos a escucharla otra vez y vamos a ver la otra opción que podría haber pues es que no suena mal o sea suena como un acorde de de la bemol 9 la bemol mayor 9 pero en inversión pero yo le pongo el cuadro que es lo que quizás yo tengo entendido que debería hacerse vamos a ver si la este pues es otro tipo de acorde esa es una es una duda que tengo porque no suena mal la bemol no suena mal pero bueno vamos a escucharlo una vez más es curioso el caso voy a tener que investigarlo más esto porque yo tenía entendido que ese la bemol es una nota de evitar en un acorde de do menor do menor como es que es do menor como primer grado este es un primer grado entonces no debería pasar nada voy a tocarlo acá así no 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 quería pasar nada, pero bueno, nos vamos a meter aquí a investigar un poquito más. ¿Qué nos dice? Es que el libro no nos da ninguna guía sobre eso. Y si buscamos en internet, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando aquí en internet algo. Y si se voy a poner la página. Aquí. Intervalo de novena bemol. Y sale algo de información. En un acorde, ¿por qué es la novena bemol problemática cuando es un acorde? Ay, no lo entiendo. Un acorde mayor 7. A ver, voy a leerlo. Creo que no está muy bien escrito. Sí, ¿por qué es problemático un acorde de novena bemol cuando un acorde mayor 7 no lo es? Un intervalo. Está hablando de intervalos. Vamos a ver la respuesta. Estoy buscando información sobre este tema. Sí. Dice la pregunta, aquí alguien pregunta, ¿por qué en un acorde, en un acorde, perdón, ¿por qué el intervalo de novena bemol es problemático cuando el intervalo de mayor 7 no lo es? O sea, está comparando estos dos intervalos, el de séptima mayor y el de novena bemol, que son, que es la inversión, ¿verdad? Un intervalo de mayor 7, si lo invierte, se convierte en novena bemol. Entonces, estamos hablando de intervalos, no de acorde. Entonces, sí, desde que, ya que estás hablando de acordes de séptima y más, pues, bueno, déjeme leerlo así rápido. No, no está muy buena la respuesta. No, como que le he estado dando mucha vuelta a esto. ¿Por qué evitar el intervalo de novena bemol? Vamos a ver. Es que más bien... A ver si me sale esto. No, no se me abrió. Algo pasó aquí. Ah, es que es un grupo privado. No lo puedo ver. Este... No, no hay, no hay más información. Es decir que uno lo que tiene entonces, maestro, es que dedicarse entonces a averiguar uno por su cuenta y tratar de evitar los intervalos de novena menores. Exacto. Exacto, pues sí. Sí, sí. Estábamos viendo las posibilidades. Quizás... Perdón. Quizás cuando algunas notas de la melodía están por ahí, quizás las situaciones cambien y no sea tan malo una nota que es como esta, que yo sabía o tenía entendido de que es disonante, que es una nota a evitar el la bemol en este acorde de do menor. Sin embargo, no se suena mal. Ahí voy otra vez. Quizás habría que verlo en el contexto general, la pieza. Por ejemplo, este es el tema de Blue Bossa. Vamos a sonarlo. Bueno, pues no está armonizado lo demás, pero este... Tenemos ahí, este... Algunas situaciones. Ahora, claro, lo que le decía, dependiendo la nota de la melodía, a lo mejor es donde entraríamos en algunos problemas. Aquí, por ejemplo, en esta nota que es principal, pues es una tensión. Y si yo hiciera algunos drops, a lo mejor me saldrían notas a evitar. Drop 3, pues no. Ah, pero estamos hablando de que queremos... Queremos tensiones. Pues bueno, aquí la melodía ya es una tensión. Y el sol lo podemos evitar. Este... Lo podemos comentar en... Entonces, aquí sería 11 y 9, las tensiones. En modo cerrado. No se escucha mal, no hay problema. Pero si yo... Hago drops. Aquí no se ve ningún problema. Regreso. Hago el drop 3. Tampoco se ve problema. Si hago drop 2 más 4, tampoco. Mi a Fa, pues es novena, pero es mayor. Fa a Si. Bueno, más bien Si a Fa es cuarta. Fa a Re, pues es 13. O más bien, no, Si, Si es 13. De Si a Re. No, perdónenme. De Fa a Re es sexta. Perdónenme, es sexta. Y de Si a Re es sexta. Vamos a suponer que lo dejamos así. Ay, perdónenme. Vamos a hacer unos drops aquí. Y vamos a poner esta como tensiones. Aunque no tenemos mucha... La séptima y la... Y acá ponemos la novena. A ver, ¿cómo suena esto? Perdón, otra vez. Estoy haciendo tensiones. La nota Do no la puedo cambiar. Tenemos las notas guía. Y le añadí la novena. Si hiciéramos la novena. Lo voy a hacer en este compás. No hay problema. Ok. Drop dos. De Si a Do, ahí está una novena. Pero no hay problema. Es novena mayor. De Si a Re es tercera. Y de Si a Mi es cuarta. Entonces no hay problema con el drop dos. Si hago drop tres. No hay problema tampoco. Mi a Re es séptima. Mi a Si es la quinta. Y Mi a Do es la... Es una trece. Ahora drop dos más cuatro. Aquí sí, quizás haya problema. De Mi... No, este es Re. Este en rojo es Re. A Mi sí se forma novena bemol. Eso quizás sea estridente. Para el tipo de acorde. Entonces no nos beneficiaría. A ver mucho. Vamos a hacer... Otra vez. Que suene. Si suena feo. ¿Ese suena feo? El Re con el Mi. Principalmente. Déjenme poner... Se dice acá. Me voy a poner a sonar. Otra vez. Puros acordes. Las puras notas. Ah, perdón. Es que me falta... Bajar esta de acá. Ahí sí está mal. Eso sí... Este... Sí afectaría... Esta novena bemol... Que está sucediendo aquí abajo. Bueno. ¿Qué le parece? Este... O sea... Cuando empezamos a usar... Drops... Perdón. Eh... Los Drops... Pues es donde... Puede haber... Situaciones... Eh... Diferentes. Y... Quizás... Problemas. Problemas. Vamos a funcionar esto. Coger cada armonización. Perdón. Para yo estudiar eso... Yo cojo cada armonización. Si... Si... Si a... Vista simple. Yo veo que en el novena menor. Ok. Pero si yo quiero hacer un Drop. Estoy obligado a verificar. Eh... Sí. Pues sí. Este... Eh... Sí. Porque... Eh... Eh... Estamos hablando de que... Sobre todo si queremos usar acordes con tensiones. O sea... Suena... Oncenas... Y treces. Este tipo de acordes. Es este... Es donde más hay que... Verificar... Que no haya ese... Que no se forme... Entre ninguna de las voces... Entre ningún par de voces... Una novena menor. Y evitar esas sonoridades. Como en este caso. Que a lo mejor a nuestros oídos... Pues quizás no suena tan feo. Pero en la tradición... Sí... Sí senaría... Sí sería una nota... O sería algo... Que hay que evitar. Lo voy a poner a tocar así como está. Sí, la verdad... Sí... A mí sí me incomoda... Ese... Ese... No tanto... No... O sea... No demasiado... Pero sí... Se me hace... Es un intervalo. Sí es un intervalo. Otra vez... Voy a ponerlo más despacio. Ahora... Lo bueno es que tenemos el programa... Y que nos permite... Hacerlo sonar más despacio. Ahí es donde nos... Damos más cuenta. Esto se... Se acostumbra mucho a hacer esto... Para revisar... Las sonidades. En fin... Este... Hay que practicar... No hay de otra... Más que... Hacer ejemplos... Y... Eso nos va a dar... La experiencia suficiente... Para identificar... Las... Las posibles... Situaciones... Que pueda haber... A evitar. Siempre... Analizar... Ya después... Si uno hace un spread... Analizar de abajo para arriba. Sí. O... En cualquier drop... Si uno haga... Analizar siempre de abajo para arriba. Pues... Sí... Exacto. O... Entre las notas intermedias... Cuando está muy abierto... El... Los acordes... Sí... Ahí puede... Ser a partir de otra nota... Cuando son... Sobre todo cuando son muy abiertos... Como en drop 2, 4... O spreads... Sí... Que haya situaciones... De... De notas a evitar... Ya... Pero bueno... Eso lo podemos ver más... Este... Con un ejemplo... Más... 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 Ok... 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 Bueno... Pues este... Pues yo casi ya me... Tengo que retirar... Sí... Ok... No hay problema... No sé qué... Este... Si... Le puedo dejar... Como trabajo... Este... Hacer algo con este tema... Este tema de... Blue Boss Atray... Eh... Suficiente cantidad de notas... De varios tipos... Hay notas principales... Notas de paso... Detenciones... Entonces... Creo que es un buen... Este... Un buen... Ejemplo... Para... Para trabajar... Y luego... Se lo voy a preparar... Para mandárselo... Sí... Entonces... ¿Qué es lo que yo debo hacer? Clasificar la nota... Y después... Tratar de hacer algunos drops... Y eso... Armonizar... Con... Tensiones... Puede ser... Puede ser... Este... Eh... A cuatro voces... Eh... Pero... Buscando... Incluir... Tensiones... En cada acorde... Por ejemplo... A... Cada acorde... Que venga... Cifrado... De esa forma... Pues... Por lo menos... Hacerlo novena... O... Oncena... O las... Tensiones... Disponibles... ¿No? No nada más séptimas... Sino también... Entonces... Ahí es donde... Pues además de buscar las notas adecuadas... O las notas... Eh... Que no nos... Eh... Que no necesitamos... O las notas opcionales... O... Ah... ¿Cómo se dice? Las notas... De las que podemos prescindir... Como la quinta... Y la... Y la fundamental... Esas dos notas son... Este... Se pueden... Que pueden quitar... Y cambiar por tensiones... Entonces... Ahí es donde... Este... Podemos... Eh... O nos pueden salir... Algunas situaciones de notas... A... A evitar... Con mayor... Sí... Ah... Bien... Puede serlo... Por lo pronto... Quizás... Eh... Y tomar... Por ejemplo... Si es cerrado... Pues nada más... Comparar los intervalos en... Con la... Fundamental del acorde... Por ejemplo... Aquí cerrado... Lo voy a hacer... Eh... Rapidito... Ahí estoy poniendo... Una tensión... Ah... No... Pero me falta... Ahí estoy poniendo... Una tensión... Tenemos las notas guías... Mi y la... La fundamental... La puedo dejar o no... Eh... Y estoy poniendo... La... No es la once... Es la... Trece... Entonces... Este... Pues ahí... Se compararía... Como está cerrado... Lo compararíamos... Con la fundamental... Del acorde... Pero pues bueno... Pues ahí no pasa nada... Porque ya tenemos... Este... Yo creo que no va a ocurrir nada... En todo caso... Con otras tensiones... A ver... Déjame... Poner otra tensión... Este... Fa... Convierto... Fíjese aquí... Si hago un Drop 2... Eh... Si... Bajo el Sol... Sol... Y... La... Bemol... Bemol... Hay novena bemol... Esa es una... Novena bemol... Vamos a oírla... Si se siente esa... Es estridente... Si... El acorde... Voy a ponerlo con la... Con la fundamental... Ahí... Es problemático... Es... Es... Es preferible... No usar esa tensión... Entonces... Es... Es el... El asunto es... Cuando se hacen los Drops... Cuando se utilizan tensiones... Sobre todo... Es donde pueden... Ocurrir notas a... Evitar... Vale... Vale... Si... Vale... Vale... Si... Tengo que meterle cabezas... Pero bueno... Creo que es de práctica también... Eh... Si... Es que si... 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 La verdad... Hay que practicar... Si... Exacto... Bueno... Entonces... Debe hacer una pregunta... Habrá mucha gente... Que cometerá ese error entonces... Eh... No... No creo... O sea... A nivel de acciones profesionales... Este... La gente lo cuida... Cuida el detalle... Sí... Exacto... Quizás a nivel... Este... Más amateur... O... En géneros musicales... No tan... No tan cuidados... Como el Rock... El... No sé... Reggae... Pero que no... Como quiera no acostumbran... A... A extender muchos... Los acordes... Eso es... Ah... Sí... O sea... No los... No los... No los usan... Eh... En otros... En otros... Eh... En otros géneros... Eh... Y hablando de música popular... Sobre todo... O sea... El jazz y... La música... Popular... Comercial... O... O bien hecha... O... Ah... Te cuido... Sí... Claro... Sí... Sí... Tiene que... Sí... Tienen que contratar a... Profesionales... Que sepan hacer... Su... Su oficio... Sí... Los arreglos... Sí... Depende mucho la... El tipo de música... Y... Pero bueno... O sea... Hay... Eh... Como les decía... En niveles amateur... Pues eso... Eso... O puede ocurrir muchas veces... Sí... En contra de... Bueno... Pues yo quiero... Quiero... Bueno... Es lo más que estamos tocando ese punto... Porque... Se las trae... Sí... 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 Exactamente... Este... Sobre todo a la hora de los grupos... Exacto... Por eso es... Necesario... La práctica... O sea... Es... Es demasiada información... Como para memorizarla... Eh... En una sentada... ¿No? Es necesario... Este... Realizar ejercicios... Eh... Practicar la armonización... De todo tipo de melodías... En todo tipo de... 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 De disposiciones... Y todo tipo de armonías... Para... Ya... Ir... Este... Agarrando la experiencia... Eh... Y este... Pues poder evitar... Ese tipo de situaciones... Ya con el... Con el oficio... Eso... Eso se va uno creando un oficio... ¿Ve? De poder trabajar... Correctamente... Eh... Claro... Siempre uno está... Eh... Uno puede cometer errores... Pero pues por eso... Para eso se revisan... Las... Las cosas... Antes de... De entregar... Está bien, maestro... Bueno, pues... Mándeme cuando pueda el PDF... Eso a ver que... Hago ejercicio... Que sale... Que sale de ahí... Claro... Sí, sí, sí... Este... Eh... Hoy... Este... Sí, sí, sí... Es en este día... Mañana quizás... Sí... ¿Usted se levanta temprano? Los lunes... Sí, sí... Yo me levanto temprano... Y habrá adaptado un horario... Que me despierto más temprano todavía... Me acuesto temprano... Y a las cuatro y media... A cinco de la mañana... Estoy despierto ya... Porque... Sí... Porque me estaba dando cuenta... De que si quiero... Con el poco tiempo que tengo... Dedicarle análisis... A las clases suyas... En los videos... Necesito mínimo... Cuarenta minutos... Every day... Entonces... Me despierto temprano... Y lo primero que hago es análisis... De las clases... Yo he visto en esta semana... Dos o tres veces... Las clases de aquella de... La semana pasada... Usted no me envió el... El tutor... En la clase... Se me olvidó... Subirlo... Pero ya está... Ya está en la... En la lista... No hay problema... Pero entonces... Yo le voy dedicando al... Porque es verdad que es tedioso... Es... Es... Sí... Pero... Hay que entrarle... Tengo que entrarle a eso... Porque tengo que salir de ese... De ese problema... Porque fíjese que ya... Me acomodo clases en eso... Pero lo que... Ayuda es que yo haga la práctica... Sí... Sí... Pero ahora mismo... Esta misma clase... O las otras que usted dio... Yo la voy mirando... Y ya voy ejercitando... Ok... Porque yo estoy muy metido ahora... Ahora estoy... Esta semana que pasó... Tuve mucho trabajo y tal... Pero... Aún así... Pude estudiar como me desperté temprano... Y entonces... Estoy muy metido ahora... Con la cosa de los metales... Para salir de eso ya... Viendo el video de ese israelí... Se recuerda que yo le envié... Que por cierto... El hombre... Yo estaba leyendo en su currículo... Su página web... Que es donde... El hombre la arregló a los mejores... Winnie Houston... Rita Franklin... Aretha Franklin... Frank... El hombre es... Entonces... Él dejó caer algo ahí en esos videos... Pero él tiene... En la página web... Encuentro de esos que valen 300 dólares... Eh... Sí... Pero el hombre tiene un pedigree... Serio... Y... Y entonces encontré otro... Que habla inglés también... Ese lo encontré hoy... No... Sí... Hoy creo... Por la mañana... Que tiene... También... Más o menos... Mucho menos videos... Pero explica cosas buenas para metales... A tres voces... A cuatro voces... Entonces yo estoy metido ahora... Mucho en eso... De los metales... Para ver si salgo de eso ya... Claro... Hago mi melodía... Invento... Una melodía... Y ahí ya voy... Harmonizando... Y ensayando un poco la... La transposición... Ok... Sí... Pero... Con esta información... Entonces ahora yo empiezo a hacer... Drop 2... 2, 3... 2, 2, 2, 2... Y... Y empiezo a medir... Para arriba y para abajo... Ya con esta clase que me he dado hoy... Ya más o menos... Voy a empezar a hacer ese ejercicio... Y el que usted me mande... Amén... Felicidades... Sí... Porque le voy a decir algo... Por lo que yo puedo ver... Ya después el camino es mucho menos difícil... Exacto... Como usted dice... Son cosas que no se pueden aprender de una sentada... Y hay que... Hay que... Ahora yo ralentizo... Y voy tratando de tapar huecos... Y viendo que tengo laguna... En que no... Pero estoy bajándole fuerte a la cuestión de los metales... Viendo como suenan... Hay algunos videos ahí... Que yo le he enviado... Ese video que le envíe a usted... Tiene una gran información... Si uno tiene una base, de nuevo... Porque fíjense que ese video que él habla ahí... El israelí... Vamos a llamar al israelí americano... Que es lo que es él... Sí... Sí... Eh... Ahí él habla... Del trabajo a los metales... A unísono... Eh... Por ejemplo... De momento la trompeta es una melodía... Unísono... Con el saxo... Con el alto... Y el trombón... Hace a lo mejor un colchón... Un background... O hace una línea... Él explica ahí varias cosas... Que da una gran información... Sobre todo auditiva... Para el que tiene una base... Sí... Porque yo estoy ahora... Estoy escuchando mucho más... Porque vamos a hablar la verdad... Los que dan... Los que dan mucha información... De ese tipo de... Harmonización... Son... El... El fungi... El género... El fungi... La música americana... Y la salsa... Sí... Porque la salsa... Ustedes saben que hay muchos metales... Siempre hay un brazo... Sí... Entonces... Hay muchos arreglistas... Eso de... Puerto Rico... Y eso que son individuos... Que han estudiado en la Berkeley... O han dado clases con... Bercleanos... Entonces... Esas gente trabajan... Bien los metales... Pero uno se va dando cuenta... Cuando ya uno va teniendo la información... Exactamente... Hace muchas cosas al unísono... Rompen primero la trompeta al unísono... Cuando está el texto andando... La parte A o la parte B... Como el texto... La voz... Y ya... Va para nada... Va para nada... Siente a veces ese unísono... Y después abre... Ok... El unísono se usa mucho más... Pero mucho más de lo que yo me imaginaba... Eh... Sí... Es una... Es un recurso... Que... Eh... Que el arreglista debe... Utilizar a conciencia... O sea... Es una... Eh... Una herramienta... Un recurso... Para lograr cierto efecto... De profundidad... De profundidad... O de... O de... Presencia... De una melodía... Sí... Entonces son... Este... Conceptos... Eh... El unísono... Las octavas... Eh... Que a veces se hacen unísono... Prácticamente... Eh... Eh... De una negra... Vaya... Y de momento abre el tipo... ¡Bum! De momento están haciendo un mambo... Va... Va... Vienen las cuatro voces... Las tres voces... Y en un... En una parte del compás... Unísono... Y vuelven a abrir... Es un trabajo súper interesante... Vaya... Sí... Cómo no... Pero lo que estamos hablando... Que son arreglistas... Muchos son arreglistas... Sobre todo los boricuas... Y esa gente... De Nueva York y eso... Son individuos que casi todos... Esos arreglistas... Han sido yacistas ante todo... Han estudiado en escuela de jazz... O sea... Han enriquecido... Vamos a hablar la verdad... Han enriquecido... El trabajo de los... De los brazos... Sí... Sí... Afortunadamente... Sí... Y en los trombones a veces... Se utiliza mucho el unísono... También... En la parte del texto... Sí... Se entiende a eso... Desde luego... Por esta información... Ay... Perdón... No escuché lo último... Se cortó... La gente... La gente... Los arreglistas de Nueva York... Y Boricua... Y eso... Dominicanos... Algunos... Que estudiaron... Los belclianos... Yo le digo belclianos... Eh... Esa gente a veces... Eh... Eh... Cuando hay trombones... Trabajan mucho... El unísono... En la parte del texto... Como la voz... Estabas cantando... La voz sola... Ellos van haciendo su trabajo... Muchas veces unísono... Abren... Vuelven al unísono... Y entonces... Después viene la parte del mambo... Que es la parte que le llaman... La parte un poco... Como que para levantar un poco... Y ahí abren... No... Pero una cosa maravillosa... Hay que... Yo no sabía que eran tan importantes... Los unísonos... Si... No... No sabía... Eso es lo que llaman también... Eh... Densidad... Peso y amplitud... Hay que tener una gran conciencia de eso... Exactamente... Eso es... Me parece que ahí está la raíz de eso... Maestro... Si... Son... Este... Son recursos... O son... Elementos... De arreglo... Ya... Específicamente de arreglo... Que... El reglista maneja... Para lograr... Diferentes... Efectos... En su... Porque fíjense... En el capítulo... En el libro de... Estoy esperando el segundo libro de... De Herrera... El segundo tomo... Ya que tengo el primero... Estoy esperando el segundo... Que debe caer en estos días... Que... Son los dos libros que llevan... A ese... Tercer libro... El verde... El que usted tiene... Y el que me recomendó... En ese... En ese libro del verde... Entiéndase que... Por el que estamos... Estudiando... Podríamos decir... Ese capítulo... De... Densidad... Peso y amplitud... Parece un capítulo... Inofensivo... Sí... Como que... Como que para rellenar... Y no... Es súper importante... Exacto... Es elemental... Hay un colega suyo... Un compatriota suyo... Que se guía... En muchos casos... Por ese libro... Le voy a mandar... El link... Del individuo... Y él le dedica... Como 30... 20 minutos... A esos... Peso... Amplitud... Y decía... Cuando usted viene a ver... Usted hasta lo conoce... Su canal se llama... Inflexiones armónicas... Mónicas... Interesante... Bueno... Oiga... Este... Si está muy interesante... Que vaya bien... Pero si ya... Ahora si ya me están hablando... Adelante... Correcto... Bueno... Nos vemos entonces... Muy agradecido... Y si... Mándeme eso... Por favor... Para verlo... Ese compatriota suyo... Está muy... Seguía por el libro... Enrique Herrera... Es por ahí que yo oigo... Por primera vez... El nombre de Enrique Herrera... Y cuando yo lo conozco a usted... Todos podemos... Yo creo... EsPenso que... Y a Frastzos que tenemos... Uh... Aquí es...